Muy buenas a todos, ya tenemos la canción de Alemania para Eurovisión 2023. Y anoche tuvo lugar esa final nacional de Alemania, cuyos ganadores, bueno, han sido bastante polémicos. Yo he visto alguna foto, no he escuchado la canción todavía, pero tiene pinta de que son bastante curiosos. Estamos hablando del grupo Lord of the Lost, con su canción Blood and Glitter. A ver qué tal, a ver con qué nos sorprenden. Vale... ¡Uh! Del tirón, guitarreo. Es muy potente. Una voz grave, potente. ¡Uh! ¡Uh! Ese prescribillo así súper lento y ahora vuelve a saltar, súper potente. El tío domina muy bien la voz, tanto la parte más grave como la parte más gutural. No sé, tiene... Y bueno, el look que tiene, ¿no? ¡Uh! Va bien, va bien. Esos efectos... Un poco como de láser, ¿no? ¡Uh! Fuego. ¡Uh! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Oh! Y ahora toca la valoración y, de luego, para mí es muy positiva la valoración, ya lo digo, porque me ha sorprendido muy positivamente, me ha gustado mucho, he disfrutado la canción, los giros que tiene, los cambios de ritmo, la fuerza de la propuesta. Es cierto que la estructura de la canción es una estructura normal, que hemos visto 60.000 veces, pero también me gusta mucho el cantante, lo hace muy bien a nivel vocal, la fuerza que le pone, el carisma que tiene. Me hubiera gustado un puntito más de luz en la actuación, quizás a lo mejor esos colores rojos un poquito más intensos, porque me ha parecido un poquito oscuro, yo comprendo que a lo mejor buscaban eso. Pero, ya veremos qué hacen en Liverpool. En general, muy bien. Me parece una propuesta muy disfrutable de este tipo de música, que a mí me suele gustar, así que estoy muy contento. No sé si será suficiente para llamar la atención. Evidentemente destacar, van a destacar, porque en una propuesta sí. Es cierto que ya rock este año estamos viendo varias opciones, pero bueno, muy bien. Me ha gustado de estas canciones, que creo que voy a escuchar bastante esta temporada. No sé cómo estará en mi top, ya veré cuando vaya analizando las posiciones y tal, pero desde luego muy satisfecho, me ha gustado Alemania, me ha sorprendido muy bien. Pero no sé qué pensáis vosotros, porque por redes sí que es cierto, he visto muchas opiniones diversas. No sé si estáis a favor, en contra, os gusta, no creéis que pueda hacer un buen papel o no. Lo que queráis lo podéis comentar, por supuesto. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, no olvidaros, por supuesto. Suscribiros al canal y darle a la campanita para que os llegue absolutamente todo. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Randoms Fame Vlog.